Carmen Borrego vivía ayer un día agridulce. Por la tarde se despidió para siempre de Así es la Vida, entre lágrimas y con todos sus compañeros tras un año de emisión, y por la noche se sentó con su marido en De Viernes para celebrar su décimo aniversario de bodas. En menos de dos años, la pequeña de Las Campos ha tenido que despedir dos programas que han marcado su vida. Primero fue Salva Mediario y ahora Así es la Vida, espacio con el que se rellenó las tardes de Telecinco. Muy afectada y acompañada por una mujer, Carmen Borrego abandonaba este viernes las instalaciones de Mediaset de España por la tarde muy afectada. Jean Plató durante los últimos minutos la vimos muy emocionada sin poder contener las lágrimas. Un disgusto que parece que duró más tiempo de lo que pensábamos, ya que después de despedirse de todos sus compañeros, la colaboradora se subía en el coche que le esperaba las inmediaciones completamente devastada. Y esta tristeza parece que no solo es porque se acaba un programa, sino también porque se vuelve a quedar en el paro. Y a esta situación laboral se le suma que su familia, Las Campos, cada vez tienen menos credibilidad y son más criticados por la sociedad y los televidentes. Desde el programa Ni que fuéramos, el nuevo Sálvame no dudan en criticar a Las Campos prácticamente a diario. Y es que que Terelu Campos a día de hoy todavía no haya felicitado a sus compañeros por el éxito que está teniendo el programa, es algo que les ha hecho mucho daño y no han dudado en intentar destruirlas como sea, algo que por cierto están consiguiendo. Ahora Carmen Borrego, como ya hizo su hermana Terelu Campos en Televisión Española, tendrá que buscar oportunidades laborales en otros sitios. Y algo me dice que sería capaz de unirse al equipo de Ni que fuéramos el nuevo Sálvame para seguir viviendo de la televisión.